Saludos desde Los Incas Golf Club, donde se disputa el Lexus Perú Open presentado por Scotiabac. Resumen de la ronda final de este gran torneo. Empezamos en el tercer hoyo, acá con Russell Serber, un norteamericano, en su tercer tiro. En este par 5 parece que se podría llevar al águila. Se le escapa, pero se tomaría ese party. Russell Serber que viene jugando bastante bien, lo seguimos ahora en el 9. El norteamericano en su segundo tiro de este par 4. Un lindo approach del campeón 2008, el PJTool Canadá. Acá buscando su primera victoria en PJTool Latinoamérica y en el norteamericano. Una oportunidad de party, la cual invocaría. Él haría la vuelta con 12 bajo par. Y lo hemos encontrado en el 18. El 18 no la ha ido, para ese tiempo ya no la ha ido tan bien. Pero el 16, 17 venía con bogeys. Acá parece que la dejó corta y le va a tocar 3 bogeys seguidos. Pero con ese chip salvaría un par excepcional. Él terminará el torneo en tercer lugar. Estamos bastante contentos con ese buen tiro. Ahora volvemos al 9. Encontramos a Sebastián Saavedra, el argentino. Acá con una oportunidad un poco larga de birdie. La cual Saavedra embocaría. Saavedra iría a hacer la vuelta con 12 bajo par. Y lo vuelve a entrar en el 12. Su segundo tiro en este par 4. Ya le devolvió una al campo. Está buscando golpear. Pero a tener la oportunidad de birdie. Se da una linda oportunidad el argentino. Oportunidad para llevarlo a 12 bajo par. Que se llevaría. De todas maneras, le devolvería al nudo al campo. Terminaría en el segundo lugar en este torneo. Ahora a su compatriota en el tercero. Julián Etulain. Julián acaba buscando su segunda victoria. En el FD Tour Latinoamérica. En el Lexus Panama Classic. Nomás hace más o menos 5 meses. Desde la arena se dejó un lindo approach. Una buena oportunidad de birdie. Lo seguimos al 18. Julián Etulain ya llevándole 2 al campo. Y con esa victoria en la mira. Un lindo approach. Sabiendo que si él gana. Podría debancar al colombiano Marcelo Rosso. En el liderato de los 5. Una linda oportunidad de birdie. Oportunidad que. Se llevaría. Les presento al campeón del Lexus. Perú Open. Presentado por Scotiabank. Julián Etulain. Además de ahora liderar los 5. Aquí en PGA Tour Latinoamérica.